Un empate muy importante se trajo Newells en su excursión a Brasil. Siempre es difícil conseguir buenos resultados en tierras brasileñas y lo hizo muy bien el equipo de Berti en cuanto al rendimiento, si se quiere, en la primera parte. Sin llegar a jugar bien, demostró Newells que estaba a la altura de las circunstancias, sobre todo porque el gremio lo respetó muchísimo. Más allá de este arranque del gremio, con esta tapada de Guzmán que fue la figura del partido, ante ser Roberto, y este juvenil Wendel juega muy bien, es marcador lateral sobre la izquierda, miren cómo pasaba jugadores de Newells, iba a ser un golazo, pero justo cerró casco. Newells defensivamente no me gustó, sigue siendo un equipo este año Newells, salvo en el partido ante Nacional, que demostró lo contrario, pero al que le llegan mucho. Quiere salir jugando y se equivoca habitualmente. Y esto fue las pocas llegadas de Newells. Este remate de Ponce, desviado, y este remate de Maxi Rodríguez, que le pega muy bien, con pierna derecha. Flojo lo de Vanega, muy flojo Vanega en la mitad de la cancha. Ahí la va a perder Vanega, la pierde constantemente. Y miren lo que va a hacer Luan. Este es el segundo tiempo, donde se vio al mejor gremio y la peor versión de Newells, aguantando el resultado, es verdad, pero lo aguanta en base a la buena actuación de su arquero, no al buen desempeño de su esquema, porque fue desbordado por derecha, por izquierda, por el medio. Le ganaban mucho en velocidad. Aquí un gol que le anulan al gremio, bien anulado. Muy buen arbitraje de Carlos Amarilla. Muy buen arbitraje. Perfecto. Estaba en posición adelantada. Otra vez, todas jugadas de gremio en el segundo tiempo, y siempre con mucha seguridad, sin dar rebotes, el Guzmán, que está pasando un momento bárbaro. Aquí quiere salir jugando otra vez Newells. Yo insisto, en algún momento hay que intentar otra cosa, porque en la Copa Libertadores se puede pagar muy caro esto de siempre querer salir jugando ante rivales que te presionan tan arriba. Aquí, Cerro Berto, solo de cabeza. Miren todas las situaciones que tuvo. Y cómo presionaba acá, con Wendel, el equipo local, que los desbordaba a Newells, pero se encontraba con la muralla llamada Guzmán. Ya a esa altura merecía largamente la victoria el gremio. Miren dónde está Treseguet cuando ingresó. Casi jugando de cinco. Bueno, entonces, no, no, yo no voy con eso del planteo inteligente, de que se defendió bien. No, no, lo pasaron por todos lados. Se encontró Newells con una falta de definición del rival y con la aparición de su gran arquero. Pero defender bien, como se dice defender bien, no lo hizo nunca. Esta es la única llegada de Newells. Muy poco. Una sola llegada en el segundo tiempo. Aquí aparece Ruiz, el ex San Lorenzo y Gimnasia, buscando a Barcos. La tiró afuera, una chance importante. Y esta también fue muy clara. Dudu que desborda, tira al centro Barcos, llega solo y en lugar de meterla, la saca el número 11 y después el remate del jugador del gremio que da en el travesaño. Ya no podía hacer nada. Guzmán, ¿qué? Se jugaba a la vida. Miren dónde está Newells, todo en el área chica, todo en el área grande, perdón. Los 11 jugadores. Eso no es defender bien. Eso es meterte atrás, especular, esperar que suene el silbato o que te salve el arquero. Eso fue Newells en gran parte del segundo tiempo. El punto no lo discuto. Es importante. Les digo más, les digo más, puede llegar a ser clave para que Newells se encuentre entre los 16 mejores de América. Pero no me gusta cómo está jugando Newells. No me gustó con Olimpo, que puso mayoría de suplentes. Y no me gustó anoche, donde el gremio en el segundo tiempo mereció la victoria. Gremio 7 puntos, 4 para Newells, 4 para Atlético Nacional, 1 para Nacional de Uruguay. En esta tabla de posiciones que indica que el gremio tiene grandes chances de clasificación, independientemente de lo que pase ahora en Rosario, porque el miércoles que viene ya juegan gremio y Newells en el Coloso del Parque. Vamos a ver a otro Newells. Eso es lo que estamos viendo en Copa Libertadores. Un Newells avasallante, de local. Y vemos otro equipo cuando sale de Rosario. Y hay que decir esto. Me parece que Nacional de Montevideo es el único que no tiene posibilidades. El resto, entre los otros tres, está el primero y el segundo, sin dudas. Muy bien, vamos a escuchar a Anahuel Guzmán, la figura del partido, a Hernán Barcos, el capitán de gremio de Porto Alegre, y al técnico de Newells, Alfredo Gatti. Nos respetamos como decís vos en el primer tiempo. Tuvimos por ahí más posición de la pelota. Y bueno, en el segundo tiempo ellos quizá salieron a buscar la clasificación. Con el triunfo estaban adentro casi. Y bueno, nosotros por momento aguantábamos, por momento intentamos jugar. Creo que lo importante es que eso mismo, que no dejamos de intentar salir de abajo, de circular en el medio, más allá de algunas imprecisiones. Por ahí no esperamos. En el primer tiempo lo esperamos mucho. Aceptamos mucho el juego de ellos. Pero en el segundo tiempo salimos a hacer lo que teníamos que por ahí hacer en el primero. Igual, obviamente, Newells, un club con mucha experiencia, que sabe jugar visitante. Entonces, por ahí lo respetamos mucho al principio. Nosotros venimos con el deseo de hacer historia en Brasil. Y bueno, de poder llevarnos los tres puntos. Y bueno, por momento creo que estuvimos cerca. Bueno, por momento creo que tenemos enfrente un gran rival. Nos atacaron. Pero bueno, creo que en línea general el empate fue justo. ¿Observás la tabla del grupo? ¿Satisfacción? ¿Están segundos? No, estamos... La verdad que estamos paso a paso, partido a partido. Y bueno, sabemos que cada detalle en Copa es muy importante. Y sirven mucho los goles a favor, los goles en contra, sirven mucho los puntos de visitante. Así que bueno, nosotros tratamos de que cada detalle... Estar encima de cada detalle. Porque bueno, creo que en Copa se basa mucho también en eso. No coincido con que el empate fue justo. Sí, en que Newell's, y está muy bien que lo haga, se fije en cada detalle para conseguir su clasificación. Porque el punto de visitante es muy valioso. Porque además tiene una buena diferencia de gol el equipo del parque con respecto sobre todo a Atlético Nacional. El martes 18 de marzo, a las 19.45 hora de Argentina, en Montevideo Nacional, recibe Atlético Nacional. Partido para seguir, claro. Y el miércoles 19, un día después, a las 22 hora de nuestro país, Newell's estará recibiendo al gremio de Porto Alegre. Y la buena para Newell's también, y con esto cierro, es que ya terminó la primera rueda de su fase de grupos, del grupo 6. Le quedan tres partidos, ¿no? Y de los tres partidos que le quedan a Newell's, dos los tiene que jugar de local. Solamente uno de visitante. Y con un nacional que cuando juegue con Newell's, hasta podría llegar eliminado a esa chance de jugar por octavos de final. Muy bien, la película de Newell's All Boys tiene que ver con los lesionados, con este Newell's que apuesta también por los dos frentes, por el campeonato y por la copa.